Hola que tal bendiciones como se encuentran ustedes amigos hermanos que tal dijeran los mexicanos que tal está toda la raza Bueno bienvenidos una vez más acá a nuestro canal de youtube por acá les saluda como ya saben su hermano y amigo Samuel Piña Y bueno en esta oportunidad vamos a hacer un tutorial de un instrumental de raspa canilla un arreglito que hice por ahí un poco No muy difícil tampoco está muy difícil De obviamente raspa canilla que hicimos y vamos a hacer el tutorial porque yo coloque en el video de que si les interesaba Obviamente podían comentarme y vamos a hacer un tutorial y varias personas lo pidieron y el que no lo quería bueno de igual manera lo vamos a subir Este bueno el instrumental está en do mayor voy a colocarles el pianito por aquí en esta parte por acá de el piano un pianito virtual para que vean las notas bien ahí Porque hay personas que me han dicho oye hermano los dedos no se te ven muy bien es que tú lo tocas rápido y la cosa y esto y aquello Bueno vamos a ponerlo ahí también pues para que lo puedan visualizar bien De aquí en adelante los tutoriales van a ser así vamos a poner el pianito virtual por ahí para que sea más fácil Ok y antes de comenzar obviamente mi gente suscríbanse al canal hay personas que ven el video pero no se suscriben Y concha les están pendientes los videos pero no se han suscrito por favor suscríbanse porque yo estoy viendo todos los movimientos que ustedes hacen No no es echando broma Pero bueno ya saben denle like mi gente comenten Cualquier videito que quieran que hagamos por ahí con mucho gusto lo podemos hacer mientras esté a mi alcance Bueno vamos a comenzar el... como les dije está en do mayor está... no está muy difícil Bueno si... como les iba a decir les iba a decir acá Este instrumental se va a basar en el tutorial que hice que se lo voy a dejar por aquí por arriba por aquí Bueno no sé por la derecha o por la izquierda pero les voy a dejar el link por ahí Y en la descripción también lo van a tener para que lo vayan a ver porque si no lo han visto no va a tener sentido No van a entender este tutorial digamos así Entonces pongan el video en pausa y vayan a ver ese video que hicimos hace unos días atrás Hace 5 días, 6 días no sé, una semana por ahí Este... bueno vamos a comenzarlo Tienen la pista de este instrumental aquí en la descripción también Una pista mp3 y también tienen el piano del tutorial solo Lo pueden poner en su teclado y lo pueden poner a una velocidad lenta Y pueden ver todos los movimientos y escucharlo de una manera súper lenta porque está en MIDI Bueno vamos a comenzar En el instrumental empezamos en una tonalidad de 2 Y hay unos cambiecitos ahí pero bueno eso lo vamos a ir dictando poco a poco Seríamos algo así, empezamos con unos acordes Y hacemos esto Perdón Y ahí si va a comenzar el raspacanilla o el instrumental como tal Disculpen si suena un ruido por ahí de un carro que está por acá cerca Ok vamos a explicarlo lento, sería así Ok ahí si empieza el raspacanilla como tal Hay unos adornitos que ya he enseñado en otros videos Por eso es que es bueno que siempre vayan a ver los demás videos que hicimos Porque hay unos que ya los expliqué Que no me voy a enfocar tanto acá Pero hay otros que si son únicos en este video Bueno vamos a hacerlo Ok después que hagamos Ahí si venimos Empezamos con algo así Ok aquí si acá hacemos este acuerdo Sería Perdón Bien este acorde Ya les voy a explicar como pueden utilizar ese acorde en otra progresión de raspacanilla que no sea esta Entonces sería así Seguimos Ok estos adornitos ya los he explicado en otros videos Esto de Eso es típico Eso lo utilizamos Eso no es que Ah que es la gran cosa Pero eso lo utilizamos cuando vamos a cambiar de una progresión a otra Cuando vamos a venirnos descendiendo O ascendiendo Eso lo utilizamos mucho Como que para conectar esos adornos con otros adornos Y es muy básico de los que tocan raspacanilla que hagan esto Es muy básico de las personas que tocan Ok este acorde que hicimos aquí Les voy a decir donde los podemos utilizar Si se dan cuenta Está utilizando Cuando estamos en Sol Y vamos a pasar en Do En vez de pasar a Do O sea estamos en Sol En vez de pasar a Do Bueno entonces vamos a meter este acorde Y vas a hacer como que una pausa O unos arreglos ahí que suenan bastante bien Entonces sería más o menos algo así Voy a estar en Sol Y voy a pasar a Do Voy a hacer una vuelta Para que ustedes vean Como es la dinámica En Sol Ok ahí lo coloqué No sé si se dieron cuenta Estaba en Sol Y en vez de pasar a Do Me quedé en ese acorde Y hice como que una pausa Y vuelvo a Sol Obviamente porque estoy Digamos como que me hice Suplantando lo que es Do Por este acorde Bueno seguimos Como les dije Estos pequeñitos detalles Eso ya está en muchos videos Por ahí en Youtube Hay una cantidad de videos Y bueno seguimos entonces Después que hace todo eso Hace esto Ahí se hace este acorde Que venimos Este acorde Y aquí si viene un arreglito Que es típico de ese arreglo De raspacanilla Que no lo hice yo Es de una canción Pero sería algo así Sol Fa Arreglo Hace esto Ahí se hace eso Bueno vamos a aplicarlo lento Esto es básicamente Como les dije Para la base O el instrumental Que exactamente estamos acá Para aplicar esto En otros videos Tienen que ensayar Con los percusionistas Y conseguirle los acentos Que todos hagan lo mismo Para que suene Bello Ok Después que hacemos esto Voy a hacerlo lento Sería algo así Y obviamente En la manisquera Estamos haciendo Como una base de merengue Aquí quedamos a Sol Y jugamos Con esto Básicamente Fa Ase esto Aquí se hace un arpejo Ase lo lento Ase lo lento Ase esto Luego Acá Ok Lento Vean este acorde Después Ase esto Aquí si viene esto Esto suena muy bonito Sería algo así Aquí si viene esto Sa Ok Ese es un arreglito Vamos otra vez Ya le voy a explicar eso Porque tiene un Cambio un poquito La armonía Del instrumental Sa Super fácil Vamos a Sol Y a Ase esto Ok Ok Vamos a Vamos a Descifrar Lo que está haciendo Acá Aquí venimos en Do Ok En vez de cambiar A Do Nos vamos a caer en Sol Haciendo toda esta pausa O sea Obviamente Venimos desde Sol Vamos a caer en Do Pero no vamos a caer en Do Lo que vamos a hacer en Do Lo vamos a hacer en Sol Y nos vamos a caer en Do El círculo que está haciendo El instrumental en Sol Ahí nos vamos a repetir Lo vamos a repetir Dos veces Entonces Ahí Ok Como les dije Ase esto Y luego nos venimos ando En Sol Obviamente Este es fácil Baja Lento Aquí se viene algo así Ok Y ahí termina Lo que es El instrumental Lo último que hicimos fue Pausa Igual Terminamos Ok 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 Amigos Y hermanos Eso ha sido todo el video Espero les haya gustado De verdad Traté de ser lo más Concreto posible Y de todos modos Como les dije Las notas Las van a estar viendo Ahí en el pianito virtual Bueno Eso ha sido todo el video De verdad Bueno Ya dije eso otra vez Bueno Bendiciones a cada uno de ustedes De verdad Espero me sigan En mis redes sociales Por favor Acá Comuniquecen conmigo Por Por Facebook O Instagram También se pueden comunicar Por ahí Y obviamente Sigan la página Muchas personas me escriben Y no siguen la bendita página Pero bueno Gloria a Dios por eso Chao Nos vemos en un próximo video Bendiciones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video